Queda muy de western ¿Tienes dos bien? Sí, vamos a dar el dinero y vamos. Tenemos unos chicos en este último carro. Ah, mierda. ¿Qué están los chicos planificando hacer ahí? Escúchame. Escúchame. No queremos matar a nadie de ustedes. Ni más de ustedes. Te daré mi palabra, pero confía en mí. Nos vamos. Yo trabajo para Leviticus Coral. Vamos, chicos. Tenemos nuestras ordenes. Bien. Te preguntaste. 5. 4. 3, 2, 1. Parece que nuestros amigos han desaparecido. Están en la muerte. ¡Escúchame un poco! ¡Escúchame un poco! Mr. Williamson, dame al Mr. Morgan y al Mr. Smith un dinamite. Estos dos chicos van a abrir esa puerta. Ok. Vamos a volar esto. Vamos a volar esto. No importa mucho a nosotros. Pero los chicos en ahí. Deben que quieran tomar un paso atrás. Parece bien suficiente. Ahora, lighta el fuse. Aquí vamos. No... Vamos. ¡Escúchame una muerte. No! Oiga. No, a menos tú tienes una tentación de mi de morto, yo voy a subir atrás, fellas. ¡Escúchame un poco! Ahí, busquen ese tren. Mira este lugar. Es como un barrio. ¿Tú dos tienes el seguro? Busquen el resto. Oh, sí. Debería ser fácil como cebolla. Solo vas a estar ahí, chico. Me da un poco de brandy, ¿sabes? Me dañado, chico. Me y Arthur hicieron todo el trabajo. Sí, chico ha hecho bien. Puedo ver a ti, rostrando a caer en ese tren. Él es rey. Te daré eso. Ok. Vamos a ver si podemos conseguir esto. Estoy hablando del juego, ¿vale? Por si acaso. Vamos allá. Ahí. ¿Ves? Así que se ha hecho. ¡Claro! Solo un pile de papeles. ¿Para qué coño quiero un fusil en la vida real? No, 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 no. ¿Para qué coño quiero un fusil en la vida real? No, 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 no. ¿Para qué quiero un fusil en la vida real? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se hace? Contracciones de viaja, es algo que se hace. No, 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 no. Invoices, blablabla. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sugar importe de los indígenas españoles? Creo que lo tengo. Bien. Bueno, gracias a Dios. ¡Vamos! 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 Creo que probablemente podemos venderlos bastante fácilmente. ¡Bien! ¡Bien! Estaría bien, blablabla. ¿Vamos a ir a todo esto? ¿El tren? Sí. Voy a salir de aquí. ¿Qué tal de ellos? ¿Qué piensas? No lo sé. No lo sé. Es a ti. Kill a ellos. Leave a ellos aquí. Take a ellos con ustedes en el tren. Solo asegúrate de no enviar a nadie de gente después de nosotros. ¿Ok? Nos vemos en la ciudad. Cuando te vuelves, vamos a seguir. Los demás de ustedes. ¡Vamos! Ok. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. ¡Vamos! ¡Vamos! No nos vamos a decir nada, lo juro. ¡Vamos! Te pierdes relativo. Si te quieres enterar, te enteras. Pero sí que es cierto que aquí te pierdes mucho menos que en el otro sitio. Y eso me gusta. ¡No! Si nos vamos de esta minomma. ¡No! Nos vemos en el cerro de la minenda... ¡Vamos de esta minenda! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡ этих Göfebeit sencille! Just go come on kid you can buy me a whiskey Oh Get it out the street Gotta keep us moving Okay, let's take a look You all right back there? Everything looks all right Well, what's going on? Ah, broke the goddamn wheel All right, let's get it fixed Need help? I reckon we can handle it All right Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back up after You still strong enough to hold up a wagon? Shut up, I'm just saying Well, say less Pick the wheel up You're in the middle of the room You're in the middle of the room Nearly there I'm a jerk I have seen a lot of use in the middle of the room I have seen a lot of use after all He's not a lie I'm not a lie ¿Qué piensas? Si ellos querían problemas, no habríamos visto. Los malos. Nosotros realmente nos dejamos en la parte de abajo. Vamos, no nos dañamos. ¿Qué pasó? Bueno, salte. Te diré. No es demasiado lejos ahora. Están en este camino. Seguimos a la rígula y luego se cortamos a la izquierda. Así que, sí, los indígenas en estos parques se vendieron un muy raro. Este es el mundo de los heartlands que vamos a ir. Los buenos agricultores y los agricultores, ellos perdieron todo. No, 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 no. No, obviamente intentamos simplificar algo más complicado para el beneficio de nuestro乙 diapomeo. Hey, no te vayas en mí. Juz bassa. No te olvides, este es un hombre conmigo, Charles, nacido y nacido. Solo porque suena muy divertido no significa que se sabe una cosa de lo que está hablando. Entonces, ¿qué pasó con tu hijo? No sé si tengo uno, al menos no que puedo recordar. Mi padre era un hombre colorado. Él me dijo que vivía con nuestra gente durante un tiempo, un montón de hombres libres, pero... Cuando nos fuimos obligados a mover de nuestras tierras, los tres de nosotros murieron. Yo era demasiado joven para recordar mucho. La vida que he estado en el camino. Unos años después, algunos soldados capturaron mi madre. Llegó a ella a algún lugar. Nunca nos vemos otra vez. Nos volvimos. Él era un hombre muy triste, y la bebida tenía un maldito en él. A la década de 13 años, yo solo me quedé en mi propia. Eso era la edad que nos encontramos a un joven Arthur aquí. Quizás un poco más viejo. Un delincuente más viejo que nunca viste. Pero él aprendió rápido. No tan rápido como Marston, aparentemente. Espera. No lo entiendo. ¿Qué es el problema entre ustedes dos? Arthur. Es una larga historia. ¿Estamos todavía en la manera correcta? Depende. ¿Estamos todavía en el océano en busca de fortuna? ¿Quién es? ¿Estamos en la dirección correcta de nuestro desesperado de escape de la ley? ¿Esto hacia las montañas? Sí, creo que. ¿Sabes esta área? Un poco. ¿Estamos en cuenta un par de veces? Hay una ciudad de la vivienda que no es tan cerca de aquí llamada Valentin. ¿Cowboys? ¿Otlaws? ¿Los trabajadores? ¿Nos tipo de lugar? ¿Driscoll? ¿Probablemente ellos también. ¿Pinkertons? ¿No esperamos? ¿Y en este lugar que nos vamos a ir? Espera, ¿qué es lo que se llama? ¿Horseshoe Overlook? ¿Es un buen lugar para caer bajo? ¿Era será para ahora? ¿Y cuantos crees que Dutch realmente va a caer? Es solo... ¿Sabes? Tal vez es yo que cambió, no él. Pero... Nos decimos diciendo que ese trabajo de la espalda no se siente correcto. Nosotros y yo tuvimos una gran liderazgo en Blackwater que podría haber funcionado. ¿Verdad? No es como Dutch que pierde su cabeza así. Las cosas van a ser malas. Las personas mueren. Es como es. es. Siempre ha sido. ¿Me? ¿Tú? ¿Dutch? Todos hemos estado en esta línea de trabajo mucho tiempo. Y todavía estamos aquí, así que... Yo creo que debemos haber hecho lo correcto mucho más que lo equivocamos. ¿Tienes algo que tú compras en la empresa? Sí, tú puedes tener todo esto. Estoy en el punto donde puedo hacerlo con mis ojos abiertos. Ok, gracias. ¡Ahí estás, hermano! Seguí ahí, seguí el camino por un poco. Gracias. ¡Hey, lentamente! Voy a saltar. Ok, vamos. ¿Tienes problemas en llegar aquí, Javier? No. Seguimos bien. Este es un buen lugar. Excelente. Creo que esto funcionará para nosotros, Arthur. Por ahora, en cualquier caso. Nosotros estamos en algo grande. Aquí estamos, señorita. Vuelve a casa, hermosa casa. Estabas muy bien en este lugar. Fue perfecto. No esperas. No esperas. Bueno, bueno. Hemos sobrevivido. Pero ahora... Ahora... Es hora de prosperar. Arthur y yo estamos a prosperar en Blackwater. Estamos en algo grande. Luego, Micah te llevó a todos emocionados por esa feria. Y... Aquí estamos. Tenemos todos los errores durante los años. Hace muchos de nosotros. Pero nos hemos mantenido juntos. Nos hemos mantenido juntos. Nos hemos mantenido juntos. Nos hemos mantenido juntos. Hemos mantenido las nociones de nuestro pecho. ¿Esto es muy bien? No tengo tanto tiempo. Pero estoy seguro antes de ir. Me, también. Y ahora nos hemos parado. Cerro de los grizzlies. Y sin dinero. Un largo camino de nuestro sueño de la tierra virgen en el occidente. Lo sé. Mi hermano. Pero estamos seguros. Hacemos un poco de dinero aquí. Y luego nos movimos de nuevo. Seguimos alrededor de ellos. Seguimos en un poco de tiempo. Y en un par de meses. Puedes algo de tierra. Espero de eso. ¿Puedes mirar solo alrededor de ti? Este mundo tiene sus consolaciones. Los señores. Los señores. Voy a ir a la ciudad local. Y, ah, sabes. Voy a ver si puedo hacer un poco de negocio. Claro, Herr Strauss. Me gusta robar bancos a usuría. Parece más dignificado. De alguna manera. Ahora. Todos. Ponga tus herramientas por un momento. Venga, agrega. Rápido ahora. Ahora. Sé que las cosas han sido difíciles. Pero nosotros estamos seguros ahora. Y estamos mucho por pobres. Así que es hora. Si no se haces. Si no se haces. Si no se haces. Si no se haces. Y no se haces. Recuerde. Nosotros trabajos atinuantos. Cuando se han cerrado. Estén ahí. Y vean lo que puedes buscar. Mi padre. Reverend Swanson. No hay más pasajeros. Es el tiempo para que todos jueguen sus puestos. Hay una ciudad, un poco hacia abajo, llamada Valentín. La ciudad de la vivienda. Todos muros y morones, si lo recuerdo bien. Parece que es un lugar decente para empezar. Y, uh, necesitamos comida. Real comida, eso significa que todos los días, uno de ustedes. Y recuerda, lo que sea que encontré, el campo... obtiene su corte. Ahora, estén sensibles ahí. Las chicas tienen su corte listo, Mr. Morgan. Ven conmigo. Ustedes estarán listos brevemente. Ponemosos aquí. Estoy seguro que todo va a ser bien, Ms. Grimshaw. Debería ser. La mayoría de tus cosas de Blackwater se salvaron. Todo aparte de mi dinero. Oh, no me recuerdas. Bueno, siempre podemos ganar más dinero. Vamos a tener que. Ms. Jackson, yo he visto mierda con más conocimiento que tú. Lo dejo bien. No lo dejo. Y lo dejo bien. Y lo dejo bien. Intentado. ¿Queaires son los retos? No, no lo dejas. No, no? Pues nada. No, no hay nada. ¿Has esperado que va a llegar? ¿Has esperado que va a llegar? a jugar y ya no volví el agua blanca y todo el malo arthur jose sí un día esperamos que hay un montón